Bien, nos encontramos con don Vladimir Valerio, también amante del deporte tuerca y por supuesto patrocinador, auspiciador el día de hoy de la primera fecha del CAT Linares, ¿no es verdad? Sí, correcto, esta vez, bueno, participamos, la próxima fecha va a ser con otro auspiciador, hemos conseguido y se han ido sumando auspiciadores y hoy día ya ven, habían más de 60 vehículos compitiendo, entonces eso es lo importante, que va dando resultados, vamos demostrando que somos un grupo unido y vamos sumando. Me gustaría darle un saludo a la comunidad de Linares que nos está viendo, que nos va a ver en el video y que usted también nos dé un regalo para nosotros, ¿o no? Ya, pues haremos una atención a toda la gente que comparte el video y que nos mencione, ya, llamando a nuestro número al 212899, ya le vamos a hacer un buen descuento, en este caso le vamos a ofrecer unos 2.000 pesos de descuento en la carga de 15 kilos, ahora que ya subió, que ahora está un poquito más caro. Ahí estamos entonces, muchas gracias a usted, muchas gracias a usted y la invitación que nos sigan, siempre a Gasco, siempre al 212899, ¿ah? Gracias. Esta nota es presentada por PCWOW, líderes en tecnología y computación. Óptica Linares, asesoría, tecnología, diseño y garantía. Hemos venido a ver hoy día en la tarde las carreras de autos, entreteniendo un rato y ha sido un lindo espectáculo para pasar la tarde. Sí, estamos contentos de venir a poder ver el deporte. ¿De dónde eres tú? Constitución. Constitución, andas con los chiquillos del Timo, ¿no? No, pero somos todos de allá. Muy entretenido, sobre todo para los días domingos, venir en familia, súper divertido. ¿Tienen algún familiar o alguien que esté compitiendo? No, a nadie. Conocidos nomás, conocidos. ¿Con la niña? Sí, es mi hija. Saluda, hija. Hola. Saluda a la cámara. Hola. ¿Es para toda la familia? Totalmente. Todos, porque andamos todos, mi hijo, los dos corren. ¿Cuál es su nombre? Soy la mamá de los Valerios. Ahí está, me escuchaba, parecía a Vladimir. 212899. Bien, nos encontramos en este momento en el sector de parque de autos, donde podemos apreciar que están los equipos, los teams preparándose para disfrutar de las distintas carreras. Y, por supuesto, la familia, todas disfrutando de esta gran actividad que se desarrolla a las fueras de Linares, prácticamente. Don José, ¿qué le ha parecido la fecha? ¿Cómo han dado la fecha, básicamente? Don José, ¿qué le ha parecido la fecha? ¿Cómo han dado la fecha, básicamente? ¿Se ha notado un cambio en el profesionalismo en el momento de ejecutar la fecha o no? Sí, porque no hay rencor, o sea, no hay pelea, no se pasan a llevar, sino que se respetan. ¿Un saludo a alguien, a alguna persona de tu ciudad? A mi hijo, que acabas de ganar. ¿Primer lugar? Sí. Muy bien, pues, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, estamos un poquito sorprendidos por la cantidad de gente que ha llegado, así que estamos bien contentos. Invitar a toda la gente que se sube, se siga sumando aquí a la actividad, ¿no? Así es, pues, la idea de nosotros es tener una familia bastante grande y seguir trayendo pilotos y que estas fechas sean cada vez más entretenidas. Y podemos ver cómo va llegando uno de nuestros competidores. Tercer lugar, si no me equivoco, César, ¿no es cierto? César Pérez, ¿cómo van a tener la carrera? ¿Qué tal? La primera vuelta tuvimos un problema, un percance, pero la segunda y tercera anduvimos súper bien, así que contentos con el rendimiento del auto. ¿Solamente a Catinario o a otros lugares? Sí, también he ido a Rancho del Sol en Santiago. Pero siempre defendiendo y dejando bien parada la región. Sí, a la séptima región, sí. Igual la gente como que no está acostumbrada a salir un poco de Linares, la invitación es que venga, que disfrute, que fuera de Linares tenemos actividades buenas. Un domingo más entretenido, a los chicos, a todos les gustan los autos. Ayer estuvimos en la exposición en la plaza, sacaron altas fotos, entonces la idea es que vengan, pues, y lo pasen bien, pues, se entretengan. Corrieron dos mangas y está la tercera manga. La primera manga salió tercer lugar y en la segunda manga obtuvimos el primer lugar. Entonces, eso nos benefició ahora para, en caso de salir primero o segundo, vamos a agarrar un puesto bueno. Y el auto parejito, anda una maravilla, así. Bien ajustado todo. Mira, el motor aquí, por ejemplo, este múltiple de competición sale con el tubo escape aquí el mismo, no tiene la como los otros motores. Tiene el distribuidor, está todo ajustado, no tiene ninguna falla el motor. Lo bueno que trabaja parejo, así es para las relaciones. Y ahora, va a partir. Bien, nos contamos con Sergio Grau, amigo mío. Cuarto, tercer lugar. Primero. Primero. Y lo invitamos, lo dejamos invitado para el 16 de septiembre, que es la próxima fecha. Bien, pues, bacán. Ahí vamos a tratar de estar transmitiendo. Gracias. Gracias.